¡Muy buenas chavales! Soy Cramero y estamos en Reimsic ¡Amigos! Hoy vamos a ver los mejores accesorios para Valkyria y Blackbeard Y amigo, hablando de Valkyria, tremendo Valkyria tenemos aquí, ¿no? De las reales, de Real One ¡Amigos! Equipamento, cañón ampliado, puñonar horizontal y láser ¿Por qué en este caso a esta Valkyria o esta MPX como tal le he puesto en puñonar horizontal? Y por ejemplo a la de Warden le he puesto en puñonar vertical Literalmente porque Warden con esa velocidad y como está hoy en día es para estar en punto Valkyria es más para estar por ahí fuera, ¿vale? Como es más para estar por ahí fuera, pues le viene muy bien esto para que corra mucho más, ¿vale? Es la explicación de por qué en esta sí y en el otro no se lo pongo Bueno, pues si el otro personaje es Warden vamos a utilizarlo para estar por fuera Le cambiamos la vertical por igual que esta al horizontal, ¿vale? Las Paz, holográfica y láser Aunque ya sabéis el tema de las miras de las escopetas Si queréis no ponérseles, ponéis una de mira de guerre para un punto más rápido, perfecto ¿Sabéis qué pasa, gente? Aquí el silenciador no me gusta la de ese de guerre porque suena como el puto culo La verdad, por eso no lo pongo, ¿vale? Pero bueno Láser y silenciador en la de serie que sería lo más correcto Pero bueno, más que nada porque el silenciador no te aporta nada negativo, ¿vale? Sin más Y por último C4, pasamos a Blackbeard, Barba Negra, ¿dónde estás? Aquí tenemos, vamos a ver cómo está ¡Ay, mira qué guapo es el tío! ¡Ole, ole, ole! Equipamiento MK17, que hay un ampliado vertical y láser Frenoboca vertical y láser No tiene mucho más, ¿vale? Y aquí exactamente igual Le pongo frenoboca porque no me gusta como suena con el otro, ¿vale? Con el silenciador Y de última, soy muy de jugar con Blackbeard con... Sí, cuando juego Blackbeard lo juego muy poco, la verdad Con Claymore, ¿vale? ¿Por qué? Porque estamos cambiando una ventana, un sitio, un rappel tal Nos ponemos esta Claymore donde pueden que nos salgan, ¿vale? Sin más Gente, like arriba, por supuesto, para más videíos como estos Y por supuesto, suscríbanse ¡Adiós! ¿Cómo? ¿Que aún sigues por aquí? No te preocupes, lo entiendo ¿Quieres seguir viendo más vídeos míos? Lo entiendo, no te preocupes Mira, por aquí te dejo una lista de reproducción para que veas ahí todo lo que te dé la gana de mi canal Y por el otro lado, no te preocupes, el último vídeo subido en mi canal Sí, 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 como te lo digo Venga, ahora sí que sí, hasta luego, ¿eh? Pero dale, que te veo Te veo Te veo